Y desde el lunes la base rural de la Policía Nacional Civil ubicada en el cantón Sirama, departamento de la Unión, no con servicio de energía eléctrica, repito, no con servicio de energía eléctrica, se conoció que por falta de pago desde hace más de un año, la distribuidora de energía decidió suspender el servicio. Además existe una denuncia de que las autoridades tampoco han pagado el alquiler de la vivienda donde opera la base de la Policía Rural. Esta casa donde ellos están viviendo ya tienen más de como 15 meses que el gobierno no la paga, le están debiendo como entre unos 12 mil a 15 mil dólares a un hermano mío que es el dueño de la casa y entonces no sé qué oles las razones.